Verónica, te tenemos hoy en los museos en una doble participación, que también estás jurando junto con María Eugenia Grau. El hacer insondable. Ahí está. Y Petrona Viera, que allí, bueno, los oyentes y los que siguen en canal de YouTube te conocieron también a partir de esta vuelta. Qué interesante, ¿cuál es el perfil tuyo como curadora que tiene? ¿Es casual que haya dos muestras de mujeres que estén hoy con tu participación? No, yo creo que no, digamos, a mí, más allá de que me interesa el arte en general, y no creo que exista de pronto como una división tajante o un sesgo radical entre arte, es decir, arte de hombres, arte de mujeres, la participación de las artistas, de las artistas mujeres, su contexto, su obra, sus circunstancias dentro del quehacer social, el contexto histórico en el que están circunscritas, es algo que me interesa desde la curaduría y me interesa desde antes, digamos, yo soy docente, también trabajo, bueno, cada curaduría la pienso un poco desde un perfil, incluso también docente educativo e indudablemente de investigación en todos los casos, y es un tema que efectivamente me interesa. Igual acá, muy interesante lo que tú me planteas, porque son dos proyectos absolutamente independientes, hasta temporalmente, la convocatoria a curar la exposición de Petrona es muy anterior, porque llevó mucho, mucho, muchísimo tiempo, fue como más de un año de trabajo, así que fue más de un año antes que el fallo del premio de Virginia, pero a la vez resultó muy interesante porque la obra de Petrona está presente en la obra de... Es un tema que Virginia también ha indagado, el contexto en el que Petrona trabaja y el planismo es algo que en la obra de Virginia aparece problematizado de una forma muy interesante, el papel que los planistas tienen en la historia del arte del Uruguay, que ha quedado como un poco desplazado por otras corrientes, entonces se generó un poco una conjunción independiente de actividades, pero de una convergencia temática que en mi rol de curadora, aunque estaba trabajando como en las dos instancias independientemente, generó una retroalimentación, una satisfacción bastante fuerte, ¿no? Digamos, Virginia tiene, aparte, algunas referencias específicas a Petrona, la serie de Iris, la curación de un fantasma, que es un episodio muy contemporáneo a obra de Petrona, y trabajada en una... con claves y referencias al planismo, a esa escuela, entonces realmente las dos actividades nos dispararon, más allá de, digamos, textos, investigaciones independientes, me llevaron como un lugar investigativo muy particular, lo que decía, como muy interesante, satisfactorio, enriquecedor, una retroalimentación, un poco dada circunstancial, pero muy efectiva, muy satisfactoria. Virginia, contanos un poquito este premio Figari, ¿qué es el jurado? ¿en qué consiste? Es uno de los premios más importantes que tiene el Uruguay, ¿verdad? Es el premio más importante que hay para la plástica en Uruguay, por lo tanto te decía que para mí es una satisfacción por encima de otros premios que he tenido, que han sido importantes también, pero este es como, bueno, el máximo al que se puede aspirar como artista plástico uruguayo. Y a mí especialmente, además, me produjo un enorme, digamos, placer, orgullo, que el jurado que me ha elegido fue un jurado compuesto por tres personas cuya tarea yo valoro mucho, cuyo pensamiento con respecto al arte valoro mucho, y por lo tanto, bueno, sin despreciar a ningún otro jurado, pero para mí esto ha sido un plus. En el jurado estaba justamente Verónica Panela, que como te decía, es una persona que no solamente domina mucho el tema y sabe muchísimo, y tiene una gran sensibilidad, como si no estuviera presente, y conoce mi obra en profundidad. Y estaba Silvia Listur, que también es una persona que conoce mi obra desde hace muchísimo tiempo, y que tiene, digamos, un enfoque, digamos, correcto y valioso con respecto a la cosa, y Ricardo Goblione, que es este crítico italiano radicado en Uruguay, que yo también he seguido y he leído sus críticas y demás, y veo que tiene un enfoque que es muy interesante, muy conocedor, muy profundo, entonces, bueno, fue muy bueno para mí, sin duda, muy bueno que fueran ellos, ¿no? En el sentido de que son personas que yo valoro mucho profesionalmente. y y y y y y ¿Qué otros, simplemente para hacer una ilustración a los oyentes, entonces, Verónica, ¿qué otros artistas han sido premiados con este premio Figari en la historia de Uruguay? Y en realidad, este es el 24 premio Figari, o sea que la nómina es peligrosa y extensa porque no quisiera, o sea, no podría de pronto recordarlos y me daría, me caería mal olvidarme en particular de algunos, de los recientes, por ejemplo, Pablo Uribe, Marcelo Legrán, Oscar Larroca lo recibió, Capelán, o sea, ha sido como, atraviesa muchos registros, muchos artistas, diferentes trayectorias, por ejemplo, artistas conceptuales, o dentro de tendencias un poco recientes, pintores, artistas textiles como Margaret White, gente de la gráfica como Domingo Ferreira, ha estado como bastante, se ha tratado como que a ampliar un poco el panorama, y me parecía muy valioso, de nuevo, no es un tema de codificar, es un tema de plantear la relevancia real de determinadas obras, una situación que era como bastante notoria, no puedo decir, no recuerdo exactamente cuántos, pero hacían como varios, varios premios, en las que una artista mujer, a pesar de mencionarse sus nombres, alcanzaba un premio real, entonces me parece como doblemente satisfactorio, y creo que también, cosa que se me plantea con el tema de Virginia, si bien recorre una cantidad de registros, y de temas, y de lenguajes visuales, como ya hablaba del video, acciones más performáticas, incursionado en la escenografía, en el teatro, en un momento en el que de pronto pintar, yo sé, en los noventa, en los mil, quizás hasta ahora todavía, parecería en algunos puntos un poco desvalorizado, en algunos medios, o con no tanto valor como otras formas expresivas, su condición de mujer y de reconocerse pintora me parece particularmente destacable, y creo que en ese sentido también, pensando en este racuento pequeñito que hice del premio, que también se ha visto como bastante equilibrado y diversificado en ese tema de los registros y los artistas de los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!